Cablebello Televisión continúa con el apoyo incondicional a las juntas de acción comunal a través de ayudas y convenios que favorezcan estas instituciones sin ánimo de lucro. En esta oportunidad la empresa de televisión más importante de Bello aportó dineros para la restauración de la sede de Aso Comunal. Ellos se vinculan con nosotros con regalos para los niños, en este diciembre le puedo comprobar que nos dieron aguinaldo para varios niños, que le estamos colocando a las sedes comunales internet gratis, a todas las sedes comunales de nuestro municipio se les está colocando internet gratis, que cuando las juntas tienen alguna actividad de recreación de los niños se les manda una carta con 30 días de anticipación y ellos nos ayudan con inflales, con payasos y con cosas, y que todo esto lo hacen en el medio de la comunidad y que nos sirve a nosotros de respaldo y acompañamiento a las juntas. Y también venimos con ellos preparando a nuestros líderes en capacitaciones grandes e intensas de todo un día, jornadas de todo un día, donde les enseñamos diferentes temas de la constitución, de nuestra ley 743. Además, Cablebello tiene importantes proyectos como el Club del Tendero y el suministro gratuito de señal de televisión e internet a las sedes de Acción Comunal para el aprovechamiento de las TIC en beneficio de los ciudadanos de todas las edades. Yo con esto quiero agradecerle a todos ustedes, a Cablebello Televisión especialmente, que nos sigan apoyando y que nos sigan acompañando, que nos den este respaldo y ese voto de confianza que hasta hoy lo han tenido, que no lo vamos a defraudar. Seguiremos trabajando por Bello, por el movimiento comunal, por todos los comunales de Bello, y que el movimiento comunal de Bello está más vivo que nunca, que hoy tenemos 117 juntas de acción comunal funcionando. Durante la inauguración de las restauraciones de la sede de Aso Comunal, Cablebello Televisión reiteró su compromiso con los vellanitas y el desarrollo de la comunidad.